Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi arenal. Yo, que anduve hurgando el horizonte, alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz. Supe que no hay cielo y no hay estrellas más cercanas y más bellas. Como las de mi país. Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi tranquera, procurando en otras tierras mi arenal. Yo, que no entendí el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi tapera. Yo, que anduve hurgando el horizonte, alejado de mi gente y de mis montes. Supe que no hay cielo y mejor sierra, supe que no hay tierra como mi tierra. Todo es diferente, ajeno e indiferente, todo sabe extraño y sin color. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria, es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara, es mi cielo puro, es la serenata en un balcón. Santa Cruz, vos sos mi tierra buena, sois mi identidad, mi tradición. Santa Cruz alegre y bullanguera, sos el corazón del carnaval. La, 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 la. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria, es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara, es mi cielo puro, es la enamorada en mi canción. Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, es mi lugar. La, 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 la. No hay tierra como mi tierra. Santa Cruz, Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz. Nossa mañana, la, 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 la. Gracias por ver el video.